Hola como están Android, espero que estén bastante bien y bueno pues ahora les digo lo que viene siendo un top de los 15 mejores juegos para nuestro dispositivo Android Ahora cabe destacar de que los links van a estar en la descripción del video por si te gusta algún juego Y bueno los juegos son conocidos como no tan conocidos ya que pues muchos son muy buenos y pues ya se hicieron famosos Y bueno pues el orden es aleatorio o sea que están revueltos y pues te recomiendo que te suscribas a este canal para que no te pierdas lo mejor sobre la tecnología Android Y bueno pues antes de todo muchas gracias por estar viendo este video y comenzamos señores Y bueno pues iniciamos con Mortal Kombat 5 señores, uno de los juegos para nuestro Android con más gráficas señores Y bueno pues este juego pesa un giga pero pues la verdad que vale la pena señores Y bueno pues este juego ocupa Android 4.0 en adelante para poder funcionar Como les digo está de paga en la Play Store pero yo les voy a dejar un link para que si lo quieren comprar lo compran Pero también les voy a dejar otro link para que lo descarguen totalmente gratis señores Y bueno pues como les digo suscríbanse a este canal para que pues no se pierdan los mejores juegos para nuestro Android Y bueno pues este juego tiene una calidad gráfica muy buena pues tiene dos modos de juego Que puede ser multijugador y pues el modo de misiones Y pues la verdad que tiene un harto arsenal que pues tú vas a ir desbloqueando con lo que vienen siendo las misiones O pues yendo pues consiguiendo experiencia en lo que viene siendo pues la plataforma multijugador Y bueno pues este juego está super padre como les digo está muy bueno la calidad gráfica es impresionante Y pues continuamos con el siguiente video juego señores Bueno pues continuamos con Gangster Vegas señores un juegazo para nuestro Android Y bueno pues este juego pesa 2.3 GB o ocupas Android 4.0 en adelante para poderlo correr Y la verdad que el juego está muy bueno pues es el típico GTA donde vas haciendo destrozos en la ciudad Vas haciendo misiones y pues vas consiguiendo pues diferentes tipos de mejoras en lo que viene siendo armas O pues puedes comprar diferentes tipos de carros puedes comprar mansiones y todo eso Y bueno pues el juego está muy bueno está en la Play Store totalmente gratis En la descripción del video va a estar el link de todos los juegos pasa si te gusta alguno Y bueno pues continuamos con el siguiente video juego señores Y bueno pues continuamos con lo que viene siendo Monster Drive este juegazo Que pues está disponible para nuestro dispositivo Android de 2.3 en adelante te lo va a correr perfecto Ocupa 43 MB para poder funcionar y como les digo está disponible en lo que viene siendo la Play Store totalmente gratis Es el típico juego de agilidad donde pues no debes de perder lo que viene siendo pues Que viene siendo la distancia conseguir con el tiempo pues que vas recorriendo Pues vas encontrando lo que viene siendo distintos tipos de vehículos Donde te puedes tardar aún más rápido y acabar con tus enemigos de una forma más eficiente Y bueno mientras vas avanzando la velocidad de tu personaje va aumentando Y se vuelve pues cada vez más difícil como pueden ver Y pues la verdad que el juego está bastante bueno Una calidad buena Y como pueden ver ahorita acabo de agarrar la moto y pues ya voy aún más rápido Y pues como pueden ver las armas evolucionan Y bueno aquí pues ya se la hice giras Aquí empieza un transporte y pues me cambio otro mundo Donde voy a ir aún más rápido y van a salir pues bichos más avanzados Que pues van a tratar de asesinarme Y bueno pues eso fue Monster Drive Espero que les haya gustado en la descripción Va a estar el link para que lo descarguen Y bueno pues continuamos con el siguiente videojuego Y bueno pues continuamos con Jetpack Hard Drive Y bueno es un juegazo que pues pesa muy poquito Pesa 47 megabytes La verdad que no pesa casi nada Y pues con esos megabytes la verdad que funciona bastante bien Es un juego que pues nos promete y nos cumple entretenernos al 100% Como pueden ver pues es un juego de agilidad Donde tenemos que ir pues con el Jetpack esquivando Lo que voy a decir de esos láser que pues hay en el camino Mientras que vamos a una cierta velocidad Y vamos consiguiendo lo que viene siendo puntos para darnos mejoras En lo que viene siendo mejorando lo que viene siendo Jetpack Comprando diferentes tipos de mejoras En lo que viene siendo diferentes tipos de artículos que vamos encontrando En lo que viene siendo el transcurso como pueden ser trajes Diferentes tipos de armaduras hasta motocicletas Como pueden ver aquí me tocó un traje de gravedad Y pues son mejoras que le podemos hacer al traje Podemos mejorar lo que viene siendo pues el Jetpack Comprar otro Jetpack diferentes pues diseños que pues tendrán más potencia Y bueno pues el juego está totalmente gratis En lo que viene siendo la Play Store Ocupa Android 2.3 para funcionar Y pues como les digo Está bastante prometedor el juego Y pues ya es muy conocido Son de los creadores de Fruit Ninja Que también es un juegazo Y bueno como pueden ver pues es un juego de agilidad principalmente Donde pues tenemos que hacer lo más ágil posible Para que no tocar esos láser que hay ahí Porque nos matarán al tocarlos Y bueno como pueden ver pues está bastante bien La fluidez es muy buena Y la calidad pues del juego pues también es pues aceptable Y bueno pues continuamos con lo que viene siendo El siguiente videojuego señores Y bueno pues continuamos con Final Phrase Uno de los juegos de terror más descargados para Android Y bueno pues este juego pues pesa 55 megabytes Y te corre perfectamente De Android 2.3 en adelante Y pues la verdad que pues es uno de los juegos bastante desarrollados Con una calidad gráfica impresionante Y pues trata sobre una pizzería donde hubo asesinatos Y los que vienen siendo unos muñecos que hay en la pizzería Cobran vida y tratan de asesinarte Y tú tienes una cierta carga de energía La cual tienes que administrar para poder pues Evitar a que te ataquen a cierta hora de la noche Y bueno pues el juego está de paga en la Play Store Yo les voy a dejar un link para que ustedes lo puedan descargar gratis Igual lo pueden pagar en la Play Store Pero yo les voy a dar la opción para que lo puedan descargar Y bueno pues espero que valoren todos esos esfuerzos que estoy haciendo Y pues me dejen ese like y se suscriban al canal Y bueno pues vamos Y como pueden ver Cambio la de esta y como pueden ver ahí me ataca Vamos a esperar un momento y ahí me ataca Como pueden ver Y bueno continuamos con el siguiente videojuego señores Y bueno pues continuamos con Free Ninja Uno de los juegos que pues tú Tú eres un personaje y tienes que pues ir partiendo con tu sable Pues lo que viene siendo las frutas Y bueno la verdad que está muy intuitivo La verdad que pues se trata sobre agilidad Tú tienes que ir detonando lo que viene siendo pues Tienes que ir partiendo lo que viene siendo las frutas Sin tocar lo que viene siendo las bombas Porque pues quedarás eliminado Y pues eso se trata Pues este juego la verdad que es uno de los más descargados de la Play Store No pesa casi nada como les digo Y pues en la descripción del video va a estar Para quien lo quiera descargar Y como les digo es uno de los juegos pues más destacados Y pues uno de los más intuitivos la verdad Y pues este juego promete y también lo cumple De que pues te vas a pasar un buen rato La verdad y pues mientras más vas pasando Pues te van a salir más frutas Que pues va a ser un poco más difícil Poderlas reventar como les digo Y pues está totalmente gratis en la Play Store Para quien lo desee pues descargar Y bueno pues aquí está una de estas grandes Que le tengo que hacer muchas veces Y boom Como pueden ver Y bueno pues continuamos con lo que viene siendo El siguiente videojuego señores Y bueno pues continuamos con uno de los juegos de realidad virtual La verdad que más descargados de la Play Store Que viene siendo Micro Pocket Edition Con una jugabilidad bastante buena Y bueno pues tienes que crear lo que viene siendo tu mundo virtual Con diferentes modos de juego Que viene siendo creativo y survival En survival donde puedas tener Si te atacan a lo que viene siendo un mod Pues puedas tener algún daño y puedas morir Y bueno en creativo lo que viene siendo pues Es un método que incluye pues Que vas a tener todos los materiales del juego Para poder crear lo que tu desees Y bueno pues en la descripción del video Pues va a estar un link para que lo descargues De la Play Store En este momento está de paga Pero pues le voy a dar un link para que lo compren Para que lo descarguen Que diga totalmente gratis Y bueno pues en realidad Minecraft Sin embargo pues la verdad que Tiene muchas características Que pues te prometen De que pues no perderás un buen rato Pues jugando con este juego La verdad que pues hay miles de cosas que hacer Y bueno pues pesa 16 MB Te va a correr perfectamente Dejando el 4.0 en adelante Y pues como les digo Hay muchísimas cosas que hacer Eso pues marca este juego De uno de los mejores Y bueno pues continuamos con otro videojuego señores Bueno pues continuamos con uno de los juegos más descargados De la Play Store Que viene siendo Agile of Zombie Y está de paga Y bueno pues si lo quieren descargar totalmente gratis Pues va a estar en la descripción del video Y bueno se trata de pues que tu eres un tipo Típico soldado que quedó solo En lo que viene siendo el mundo del caos De una invasión zombie Tu tienes diferentes tipos de armas Como pueden ser Minigum Un AR-15 Y pues tu vas a ir defendiéndote Y tratando de asesinar los zombies Y bueno pues los zombies Pues se van mutando Cada vez que pues vas pasando de nivel Y pues en lo que viene siendo el transcurso Puedes encontrar como pueden ver Aquí encontré una escopeta Se puede jugar multijugador este juego Y la verdad que está muy bueno En la descripción del video va a estar el link No pesa casi nada Pesa como 55 MB Y pues la verdad que está muy bueno Puedes jugar online como con tu amigo Por Bluetooth Y la verdad que te la vas a pasar super Con este juego Y bueno pues Ocupasando el 4.0 en adelante Para poderlo jugar Y pues la verdad que está bastante entretenido Se trata pues De ir acabando con todos los zombies Y tratando de que no te muerdan Para que no te bajen de lo que es el de tu vida Y bueno pues Como pueden ver ahí encontré granadas Vamos a tratar de dispararles una granada Y como pueden ver Asesinar la mayoría Ya que pues la granada tiene Una onda de destrucción masiva Y bueno pues continuamos Con lo que viene siendo El siguiente videojuego señores Bueno pues continuamos con Retri La verdad que es un juegazo Que pues es típico Flampy Bird Donde vamos volando Y pues tenemos que ir alcanzando Lo que viene siendo Diferentes tipos de puertos Donde vamos a aterrizar Y conseguir que pues Se nos guarde lo que viene siendo Ese pedazo Donde pues Logramos Trasladarnos Como si llegamos a este puerto Pues ahí pues se nos va a guardar Todo el transcurso que hicimos Y pues ya Sería hasta el otro puerto Y pues eso Nos ponen lo que viene siendo Las moneditas Para poderlo pagar Como pueden ver ahí Se me escapó Y bueno pues Pesa 50 MB La verdad que está bastante bueno Y pues Ocupando el 2.3 en adelante Para poderlo jugar Y la verdad que pues La calidad gráfica es muy buena Son de los creadores de Angry Birds Y pues La verdad es un juego de agilidad Que pues A mi no se me da tanto Pero como pueden ver Pues es un juegazo Y pues Para pasar un buen rato La verdad que está Súper bueno este juego Y pues Está gratis en la Play Store Para que lo descargue Y pues pasamos Con el siguiente videojuego Señores Y bueno pues Continuamos con lo que viene siendo Major Gun Un juegazo para Android De la verdad Que son de los más livianos Y bueno pues Vamos a seguir atacando A lo que vienen siendo Los diferentes tipos de enemigos Y bueno como van pasando el juego Vamos a ir desbloqueando Diferentes ítems Para nuestro arsenal Para pues Que ser más eficientes Como pueden ser Diferentes lanzaranadas Diferentes armas Que pues nos ayudarán A atacar diferentes cosas Como pueden ser Diferentes enemigos Diferentes carros Que pues tenemos que Hacer estallar Y bueno pues Vamos a dispararle a estos Vamos a disparar a este Que nos intentan asesionar Y bueno como les digo En la descripción del video Va a estar el link Ocupan Android 4.0 En adelante Y no pesa casi nada Este juego Como les dije Pesa 40 megabytes Y pues La verdad que Un shooter Pues muy liviano Y bueno vamos a atacar a estos Y vamos a seguir adelante Y bueno Como les digo Pues ese juego Está muy bueno Lo que dicen La calidad gráfica Es impresionante Para lo que pesa La verdad que está muy bien Y bueno Vamos a seguir adelante Está totalmente gratis En la Play Store Para quien lo desee descargar Se llama Mayor Boon Y bueno Vamos a ir adelante Y bueno pues Continuamos con lo que viene siendo El siguiente videojuego Y bueno pues Continuamos con lo que viene siendo Aircraft Combat 1942 Pesa 47 megabytes Y pues Está en la descripción Del video Totalmente gratis De la Play Store Y bueno pues Es un juego de guerra De lo que viene siendo Del año 1942 Y pues la verdad Que está optimizado Para cualquier dispositivo Si tu dispositivo No tiene tanta RAM Pues automáticamente Se baja Lo que viene siendo Lo que viene siendo La resolución Para que pues Te vaya full Y sin lag Y bueno pues En la descripción del video Va a estar el link Para que te lo descargues Totalmente gratis Como te digo Y pues te vas a emocionar Con esta guerra aérea Y pues continuamos Con el siguiente videojuego Continuamos con GTA San Andrés Y es un juegazo Para nuestro Android Que pues inició en las consolas Y pues ya fue hecho Para nuestro Android Y la verdad que pues Los controles fueron Pues modificados Y la verdad que se juega Bastante bien El juego pesa 2.3 GB Para quien lo desee Descargar En la descripción Va a estar Como les digo Es un juegazo Está para en la Play Store Y les voy a dejar un link Para que lo descarguen Totalmente gratis Y bueno pues El juego pues Tuvo grandes mejoras En lo que viene siendo Los gráficos Le mejoraron la iluminación Y todo eso Y pues la verdad El juego está súper padre En la descripción va a estar Ocupas Android 4.0 En adelante Para que lo puedas correr Y pues el juego está súper bueno En la descripción va a estar Y pues continuamos Con el siguiente videojuego Y bueno pues Continuamos con Real Racing Señores Un juegazo Para nuestro Android Que viene siendo el último Pero pues Es uno de los mejores juegos Y pues es Un juegazo señores Tiene una gran cantidad De carros Que pues vas a ir mejorando En lo que viene siendo Pues con dinero Que vas a ir obteniendo En el juego O que vas ganando En las carreras La verdad que el juego Está muy bueno Pesa aproximadamente Un GB ¿Por qué digo aproximadamente? Porque varía En cada dispositivo Y bueno pues El juego Ocupando Android 4.0 En adelante Para poder funcionar Como les digo El juego está muy bueno Está totalmente gratis En la Play Store Para quien lo desee Descargar Y pues La verdad que la calidad gráfica Es muy buena Y bueno pues Es un juego Que la verdad Se los recomiendo Es uno de los mejores juegos Que hay disponibles Para nuestro Android Que pues La categoría de carreras Y bueno pues La verdad que Pues el juego Está muy bueno Como les digo Puedes jugar multijugador O el modo campaña Que pues Vas a ir jugando Con diferentes rivales Y pues vas a ir Consiguiendo dinero Con lo cual Vas a ir comprando Diferentes tipos de mejoras Hasta vehículos Señores Y bueno pues Continuamos Y bueno pues Eso fue todo Espero que les haya gustado La verdad Muchas gracias Por ver el video Y pues los links Van a estar en la descripción Del video Para si te gustó Algún juego Y bueno pues Te recomiendo Suscribirte Y dejarme Un like En este video Y pues la verdad Que muchas gracias No olvides suscribirte Para que pues Veas lo mejor Sobre tu tecnología Android Señores Y pues la verdad Que eso fue todo Espero que les haya gustado No olviden Dejarme ese like A mi leer al día Suscribirse al canal Para que esta comunidad Siga creciendo Y pues Hasta la próxima Androides